La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levín Cava, hizo oficial su propuesta de presupuesto para el próximo año, el cual incluye una minúscula disminución al impuesto de la propiedad. Orián Brito tiene los detalles y reacciones. Orián, muy buenas tardes. Hola, Yelenis, muy buenas tardes. La alcaldesa del condado Miami-Dade finalmente hizo oficial su propuesta de presupuesto para el condado para el año 2023, el cual incorpora una reducción al impuesto a la propiedad de un 1%, una cifra que genera polémica porque varios comisionados la consideran insuficiente. Con esta medida, la alcaldesa ha defendido la propuesta que busca, según dice, ayudar a los propietarios, a los dueños de propiedades, ante el incremento de la inflación entre otros bienes y servicios aquí en el condado Miami-Dade. Ella ha explicado por qué considera este 1% suficiente. Buscamos brindar un alivio inmediato y al mismo tiempo invertir fondos importantes en soluciones a la crisis de la vivienda. Nuestro presupuesto reducirá los impuestos a la propiedad por primera vez en 10 años. Ha dicho, además, que con este presupuesto para el año 2023 incorpora, además, la creación de un fondo para la construcción de viviendas asequibles. Eso es una cantidad enorme y histórico. De eso incluye fondos federales y estatales. Y de nuestro presupuesto estamos pidiendo 43 millones de dólares locales de nuestros fondos generales para invertir en programas de alquiler de los dueños y para subsidiar el precio de vivienda que ahora están en un nivel del mercado, pero queremos que bajan a un nivel más asequible. Pero no todos los comisionados están de acuerdo con esta reducción del 1% al impuesto a la propiedad. Una de ellas es Raquel Regalado, la comisionada, por el distrito número 7. Ya nos explica por qué lo considera insuficiente. El 1% viene siendo unos 14, 20 dólares para el averaje de las personas que viven en el condado Miami-Dade y son propietarios. Entonces, la buena noticia es que son los comisionados y no la alcaldía que establece el amigiamiento. Y yo creo que tenemos los votos para tenerlo al 3%. Ahora, sobre el impacto que va a tener a largo plazo, la alcaldesa ha dicho que bajar el amigiamiento no va a ayudar a los propietarios del condado Miami-Dade y lo que ella quiere poner en el presupuesto son 500 millones de dólares. Tome en cuenta que estamos hablando de que recibimos 191 millones de dólares más de lo que pensábamos recibir. Esta propuesta de presupuesto será sometida a discusión en el pleno de la comisión la próxima semana. Vamos a estar muy pendientes y vamos a tener más detalles en nuestra emisión de La Siete. Eso es todo por el momento. Yelenis, el reportor Ian Brito, regreso contigo al estudio.